gente de Nueva York, les tengo muy buenas noticias, porque si las estadísticas de COVID continúan de la manera que van, es decir, estables, el uso de las mascarillas será opcional para los niños de dos a cuatro años en las escuelas y también la guardería. Esto va a ocurrir, como les dije, si sigue de esta manera, a partir del 4 de abril, así lo reveló el alcalde de la ciudad, pero Ana, le preguntaron sobre el mandato de las vacunas en el sector privado y dijo que esa regla no cambiará por ahora, así que las vacunas por lo pronto continúan siendo, pues digamos, obligatorias en ese sector que fue fuertemente criticado. Sí, y ojo que también muchas empresas privadas pueden empezar a suavizar, por decirlo de alguna manera, los protocolos del COVID, entonces sí es de estar pendiente de lo que dice cada empresa, pero qué bueno para los niños, porque la verdad es que había muchos que se las dejan. Yo tuve la suerte, la bendición de que mis hijos, o sea, ellos mismos me pedían la máscara y se la ponían, pero veía tantos niños que estaban que de verdad los sofocaba y les estorbaba, así que muy bien por Nueva York. Gracias.